Stream, Noticias Ludeña afirmó no estar enojado por no ser titular. Aunque el centrocampista, Daniel Ludeña, no es titular con Pumas, afirmó estar contento por el paso del equipo en apertura 2015, negando molestia por no ser parte de los 11, aunque dijo que como futbolista, siempre desea jugar. Molesto no, uno siempre quisiera jugar, pero entiendo que el equipo está bien y eso es lo que me pone más contento, que el equipo esté funcionando como hasta ahora, hace unos meses me preguntaban también y dije que no había ningún problema, soy el más feliz siempre aportando donde me toque, afirmó. También se mostró contento con la posibilidad de que Pumas gane el boleto a la Copa Libertadores el próximo domingo en caso de vencer a Gallos. Es algo muy lindo y que nos llena de alegría, el poder conseguirlo, todavía falta un pasito, pero sería algo maravilloso, toda la gente creo que está ilusionada, un torneo así creo que es algo muy lindo, el pasado le tocó a Tigres y si le preguntas a cualquiera de los jugadores que han jugado Copa Libertadores te dirían que es lo más lindo, dijo. Bien, estamos todos contentos porque eso es a base de trabajo individual en ellos, porque han hecho un gran torneo y eso pone al equipo obviamente muy contento, hoy se los hizo saber Memo en una charla, la verdad que estamos todos felices, esperemos que más adelante sean más, porque obviamente el pasar del equipo lo merece, puntualizó. ¡Gracias! ¡Gracias!